Es la tremenda columna de humo negro que causaba el incendio. Bomberos procedentes de los parques de Alhama y Totana, Alcantarilla, Molina de Segura y Lorca se movilizaban para atajar unas llamas que parecían descontrolarse por momentos. No es normal. Esto es mío y ahí un poco adentro tengo la casa. Claro, la preocupación de que no... Sí, de que saltara. Tengo aquí dos mangueras preparadas por si cambia el aire alguna, yo qué sé. Porque ahora no se oyen muchas explosiones, pero al principio se oían muchos plof, plof, plof. Nervios y tensión entre los vecinos y entre los propios empleados de la empresa que contemplaban atónitos cómo el fuego devoraba su lugar de trabajo. Impactante, impactante, porque vamos, ahí hay miles de... ¡Uh! ¡Qué explosión! ¡Madre mía! Fuentes del 112 aseguran que el origen del fuego pudo estar en la explosión de una tubería. Desde la gerencia de la empresa han declinado a hacer declaraciones. Hemos podido ver a algunos de sus trabajadores en las inmediaciones. Afortunadamente, ninguno ha sufrido daños porque han podido ser evacuados a tiempo. Sin embargo, los daños materiales han sido cuantiosos. Ahora se llevará a cabo la pertinente investigación para aclarar las causas de este aparatoso incendio.